Buscando Perotti. Bordón. Muy buen trabajo de Spindor en Argentinos Juniors, el problema que tiene que afrontar Boca. Perotti. No se pudo observar si hubo o no infracción de Benítez cuando fue a pelear esa pelota. De todas maneras insistimos en la posición de Krasowski, adelantada, absolutamente pasiva. Perotti, Lucero. Bendice y pide a Perotti. Cogedlo para el cabezazo. Derecho de Rodríguez. Perotti. Morete. Morete. Perotti. Al piso. Perotti le ganó. Sigue Perotti picando Morete, picando Escudero. Perotti. Prende cerca Benítez. Perotti. Benítez. Benítez. Perotti. Sigue Perotti. Picando Escudero, se va Perotti, atención. Angeletti. Perotti. Perotti, Morete. Sigue Perotti picando Morete. Ahí lo busca. Luz. Vidal. Perotti. Se gana a Boca, grosero. Buscando Perotti. Luz. Picando Perotti. Cerca Morete. Ahí está Perotti en acción. Marcando Lucero. Perotti. Bordón. Prende, sí. Últimos 15 de la primera etapa. Está picando Morete, va el pase a Morete, atención. Ahí está Morete, sale el arquero, le pegó Morete. De lo que se pensaba en primera instancia, sobre todo por la posición forzada, observen ustedes que va a tener Morete para cruzar ese balón. Prende, sí. Está de camino, Alves. Sí. Olarán. Sí. Alves. Perotti. Cerca Brindisi. Va el pase. Cerca. Picando Morete. Va Perotti. Picando Córdoba y Morete. Ahí lo busca Córdoba. Luz. Perotti. Venite. Alves. Perotti. Sigue Perotti. Ahí va el número 11. Perdón. Perotti. Veríte. ¿Va Perotti? ¿Me pegó? Le di al mano ahí. El árbitro dice que sí. Que pegó en la mano. Sigue protestando Perotti. El árbitro que se pone la mano en el bolsillo. Amonestación ahora para el número 11 de Boca. El árbitro indicaba con su gesto que la pelota sí había pegado en la mano. Pero seguramente él debe haber considerado, como ven ustedes. Buscando Perotti. Perdón. Espíndola. Se sale. Lucero. Líndice. Perotti. Escudero, devolución a Perotti y al piso. Los dos. El 7 y el 11. Escudero. Perotti. Benitez. Está cerca, Perotti de Escudero. Se encarga de la llegada. Perotti. Escudero. Decando Escudero al pase. Lo busca el número 7. Llegó. Queda Perotti por el medio. Lucero. Perotti. Sigue Perotti. Escudero. Va Perotti ahora. Ganó Perotti. Se va. Licando Escudero. Sigue Perotti. Hubo mano ahí. Perotti. Bajo. Se va a la envío. Gira Vidal. Perotti. Ya no abría la marca. Buscando Perotti. Perotti. Olarán. Perotti ganó. Sigue Perotti. 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 Buscando Perotti. Marcando. Sigue Perotti. Le pego Perotti. El arquero. Venía a morder. Vean ustedes. Va a pegarlo en el pie del defensor. Por eso se va a elevar. Allí. El arquero que alcanza. Saben a quién entregar el balón. Perotti. Buscando a Córdoba. Sigue el juego aquí. Córdoba. Está solo Brindisi. Había bandera en alto. Suteón. Está la bandera todavía en alto. Y había posición adelantada de Córdoba. Perotti. Sigue Perotti. Escudero. Ahí lo busca Perotti. Buen pase. Sale el arquero. El arquero. Perotti. Perotti. A Brindisi. Buscando a Sechi. Perotti. Perotti. Cerca a Sechi. Y va al pase. Muy largo. Bicando Perotti. Suteón. Angeletti. Perotti. 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 Bicando Cazos. Que ahí lo busca. Bicando Sechi. Perotti. Se demoró. Le pegó mal. Pegando Perotti. Sigue Perotti. Perotti solo. Atención. Puede ser. Lo pegó Perotti. El arquero. Brindisi. De arca solo. Le pegó Brindisi. ¡Goooo! Brindisi. La gran jugada de Perotti. La muy buena tapada. De un arquero que antes había jugado mal. Y aquí toca muy bien. Y después el toque para matar. Brindisi. Otra vez Pérez. Otra vez Pérez. Otra vez Pérez. Otra vez Pérez.